La intención era de ver, tener un prediagnóstico de los diferentes problemas que ahí se tienen para en su momento poder ya ir atendiendo a los ejidatarios, abordar la temática y poder ofrecer una respuesta en el corto plazo que nos permita avanzar los trabajos, atender a quienes hoy se sienten afectados o desatendidos y que en el corto plazo también este proyecto que es importante para la conectividad del país y del Estado se pueda cristalizar y avance sin mayor contratiempo. Está suspendida en un acuerdo que se hizo con los ejidatarios en lo que corresponde al trazo de la propia autopista, no así en aquellos compromisos que se tienen para reparar canales o daños secundarios, efectos secundarios que se provocaron por el trazo de la autopista. Sí, trazos donde se está atendiendo, donde se afectó canales de riego que son importantes para los ejidatarios, eso se sigue desarrollando. El trazo principal de la autopista en un común acuerdo está suspendido hasta la reunión del próximo viernes. Gracias. 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 Gracias.